Recording is done. Diseñar para poder, aumentadamente, o diseñar en espacios virtuales, o diseñar simplemente en un espacio físico, donde uno va narrando con diferentes objetos, qué implica per se o por sí misma una extensión de la narración, y cómo podemos nosotros pensarlas, y en qué momento estas experiencias son un texto. A diferencia, por ejemplo, del cine o de otros medios, donde hay una dirección del autor como muy implícita, el hecho de la participación del lector, del usuario, permite otro tipo de lecturas y de formas de pensamiento. Entonces, bueno, pues, básicamente de eso trata estas series. Tenemos para abrir qué viene del futuro, ¿no? Por Luis Blackhaller, quien, bueno, aparte de estar en el equipo de arte de Amores Perros, es un constante y excelente narrador de cómics, y de cómo se dice, de experiencias transmedias. Y, bueno, pues, él es quien viene, pues, abrir y, pues, pues, nada, venimos aquí a escucharte. Hola, bueno, yo, este, gracias, Vinny, por la invitación y mi intención en este momento es más, sobre todo, digo, un poco venía con el plan de improvisar, porque esta es la primera vez que hago algo de este tipo, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, en realidad, digo, estaba dispuesto a que me encantara lo que fuera, pero me encanta el hecho de que somos bien poquitos, porque vamos a poder tener algo que sea más, como una convicción, porque lo que yo había planeado hacer para, preparado a hacer para el día de hoy, tiene, tiene, tiene más que ver con escucharlos a ustedes que hablar yo mismo, y les voy a explicar por qué muy pronto, pero voy a empezar, este, hablando un poquito acerca de mí, para que me conozcan y sepan de dónde vengo, y después de eso, me gustaría escuchar quiénes son ustedes, qué es lo que hacen. Yo nací en la Ciudad de México, y crecí en la Ciudad de México, y siempre estuve muy interesado en cuestiones narrativas, cuando, cuando era chiquito, digamos, por ahí de 1977, si tú me preguntabas que quieres ser de grande, en lugar de, en lugar de decir que quiero ser bombero o astronauta, yo, decía, no, pues yo voy a ser escritor, no, desde entonces como que tenía esa fantasía, y, y creo que la, la, la historia personal, en cierto sentido, es importante con la pregunta que les quiero plantear a todos ustedes, que es, y dónde está el futuro, y esa pregunta, se me, se me ocurrió como, como, como ancla de toda esta conversación, hace unas semanas, cuando empecé a platicar con Vini, acerca de para, y para en esto, por la simple razón de que, como todos lo sabemos, estamos ahorita, parados en una especie de, por la cultura mundial, en la que muchas cosas están pasando, que están, este, ahora sí que están encadenando mucho de cambios, y siento que, todas estas ideas del futuro, con las que yo crecí, y a las que yo me acostumbré, están siendo, drásticamente, dramáticamente, invalidadas por, a, una pregunta, que es, ¿cuál es el futuro? Y esta pregunta, para mí es muy importante, porque, porque, el futuro, más allá de, entenderlo en términos de ciencia, de física, o de filosofía, o matemáticas, el, el futuro es, en términos así, más, más, más de, 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 la persona común, no es, no es más que una idea muy simple acerca de, de, de lo que viene, ¿no? ¿Qué, qué es lo que viene? Y, y bueno, en aquella época, en los años setentas, cuando mi idea personal del futuro es que yo iba a ser un escritor, no me equivoqué demasiado, pero, más o menos, a fin de cuentas, y esto tiene que ver también con lo que sucedió después, que es esta, exploración en busca de, nuevos formatos, que tiene también que ver con una idea implícita del futuro, en el que buscamos, a, construir maneras diferentes de, por ejemplo, en este caso, a, contar historias, o tener experiencias narrativas, ¿no? Experiencias narrativas que pueden ser, a, muy diferentes a lo que, lo que, lo que, lo que estábamos acostumbrados en el pasado, o muy parecidas, ¿no? A fin de cuentas, a, parece que toda esta tecnología nos está regresando a, 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 a las, a las, a las ideas de aldea de las que criticaba McLuhan bastante, ¿no? Aquí estamos, este, conversando, y este es un formato que puede ser muy bien utilizado para tener experiencias narrativas de algún tipo. Y, bueno, pues, este, en aquellos tiempos, mi noción del futuro, en términos históricos, no personales, en términos históricos, pues, estaba influenciada principalmente por cosas que yo leía en los libros, o veía en el cine y la televisión, ¿no? Es un futuro en el que había fantasías apocalípticas, y fantasías de colonización de otros planetas, y una serie de cosas que, en aquellos tiempos, yo no siquiera tenía la capacidad de comprender de dónde venían. Pero, a, ahora que, ahora que lo pienso en retrospectiva, a, sí siento que esta noción de futuro era mucho más como, como, ¿cuál es la palabra que se me ocurrió para eso? Especulativa de fantasía, y esto cambió después, en los años ochentas y los noventas, con lo que sucedió con las computadoras y el internet, de repente el futuro se volvió más cyberpunk, y un poco más aspiracional, en términos de que, más allá de parecer algo que estaba a cientos de años de distancia, y salirse del sistema solar, y lo que sea, se convirtió en algo que, bueno, si tuvieras las tecnologías adecuadas, te podías convertir en una especie de, a, meta humano urbanizado, tipo los héroes de Matrix, o de las novelas de William Gibson, y eso, este, es otra idea del futuro que, me impactó fuertemente, y, y en forma diferente, porque de alguna manera pasé de ser un consumidor pasivo, o un lector del futuro, a alguien que soñaba con, con, con producir el futuro, que, que viene a tocar otro tema que es para mí muy interesante, que es de, bueno, y esta, esta necesidad de dónde viene, y estas, estas historias que nos contamos acerca del futuro, de dónde las sacamos, y que tanto, principalmente, como, como, como habitante de un país como México, a, que tanto he tenido yo la oportunidad o la libertad de imaginar un futuro propio, a, en, en lugar de un futuro que ha sido apropiado de la imaginación de alguien más, es, este, parte de la pregunta, este futuro, estos futuros con los que yo siempre he estado involucrado, en algún momento dejaron de sentirse como algo que me pertenecía a mi propia identidad, tanto personal como histórica, y la pregunta de dónde está el espacio para construir mi propia idea del futuro, y mis historias del futuro, qué tan importantes son, y por qué vale la pena pensar al respecto. Después de esto vino otra fase en, 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 en mi desarrollo personal o profesional, en aquel entonces estudié matemáticas en la UNAM, y después me puse a trabajar en cine, como, como, jovini, es un poco estrambótica mi trayectoria, después de ser un matemático puro, me fui de director de arte a trabajar en películas, y televisión, hice un montón de cosas, me la pasé muy bien, aprendí muchísimo, siempre relacionado con cuestiones de, ¿dónde, dónde, 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 dónde se sitúa, dónde se sitúa la narrativa, ¿no? Y terminé, terminé utilizando muchas computadoras para mi trabajo, y me empecé a preguntar, bueno, utilizo las computadoras, pero con este, con esta, con esta pregunta de siempre de, yo estoy utilizando las computadoras, pero las herramientas que estoy usando son herramientas que alguien más hizo, y también están determinando, este, narrativas de creación, ¿qué puedo hacer yo? Si en lugar de utilizar la computadora, yo creo las herramientas, pueden ser usadas por la computadora, en qué forma determino el proceso creativo de otros, qué cosas puedo decir que no hubiera podido decir antes, y entonces me fui por ese, este, por ese, por ese, por ese túnel sin fondo, y acabé en el Media Lab del MIT, donde empecé a cuestionar, inclusive, mi noción de computadora como herramienta, y la empecé a entender más como medio de comunicación, y empecé también a, me di cuenta de algo muy, muy, muy chico, en aquel entonces, esto era por ahí de 2005, en el MIT, en el Media Lab del MIT, hay un programa muy desarrollado, interdisciplinario de construcción del futuro, y de entender la relación con el futuro, no solamente como algo que puede ser especulativo, o una predicción, sino algo que se puede diseñar, y que se puede construir, y que se pueden tomar pasos para llegar a, y bueno, supongo que todos estamos familiarizados con este libro de aquí, que se llama Expanded Cinema, pertenece como a un corpus de trabajo que, que desde hace décadas, activamente ha estado buscando construir un futuro en que los medios expanden la actividad humana, y en particular la experiencia negativa. y en su momento, pues, de alguna manera estas ideas tenían como un tinte utópico, y esto estoy hablando de los principios de los 2000, y pues me clavé por ahí un buen rato, me la creí todita, me metí de lleno a todo esto, y en algún momento empecé a pensar, bueno, pues, estas ideas de este futuro, pues, ¿de dónde vienen? y no encontré una respuesta para esa pregunta. Terminé mi temporada en el MIT, y me vine a Los Ángeles, y desde entonces he estado trabajando en las trincheras de producción, de lo que se podría llamar a las narrativas expandidas una vez que se enfrentan a la realidad mediática de día con día, ¿no? Donde tienes cosas como el radio y el cine y la televisión y el social media y todas esas cosas, y tienes un montón de productores y celebridades que quieren ganar atención y vender publicidad y dinero, y están utilizando estas herramientas para crear una cultura de los medios que no ha cambiado fundamentalmente en la idea de lo que es y su contenido, pero se ha desarrollado en forma que los medios son ahora parte de nuestro medio ambiente más que nunca, ¿no? Estamos viviendo esa realidad en la que estamos conectados todo el tiempo y en todo lugar. Bueno, esa es como una breve introducción de lo que me trajo aquí a plantear esta pregunta, de dónde ven un poco estambótico, pero esa sí es una larga historia llena de giros de 90 grados y a veces de 180, y es lo que me tiene aquí. Y en algún momento durante una de estas aventuras conocí a Vinny en Nueva York y estábamos en una de esas demo scene parties y me tocó enseñar algunas cosas de realidad virtual que en aquel entonces, y esto es nada más que 2016, en aquel entonces yo estaba enamorado con la idea de que las plataformas de realidad virtual se iban a montar en lo que es el navegador de internet y eso como que ha estado sucediendo, pero no ha logrado no ha logrado tener como el impacto necesario como para competir con otras plataformas de realidad virtual que siguen otros modelos. Entonces, es otra más de esos. Siento que cuando trabajamos con tecnología tenemos que enamorarnos de futuros posibles de los cuales un porcentaje muy bajo terminan convirtiéndose en algo que llega a alguna parte. Pero bueno, esa ya fue una pequeña desviación. Todo esto es para preguntarnos dónde está el futuro porque yo no sé dónde está el futuro y tengo algunas herramientas para pensar dónde está el futuro que me gustaría discutir con ustedes si nos alcanza el tiempo y si no lo podemos hacer en un futuro cercano. Y realmente preguntarnos de dónde viene esta idea del futuro que tenemos y en qué forma, creo que es un impacto definitivamente poderosísimo, en qué forma tener una idea propia del futuro cambia nuestro futuro. Creo que como como cultura, al menos en lo personal, a mí me tocó que todas las experiencias del futuro que he consumido vienen de otra parte. Son futuros extranjeros o extraños y la relación de poder imaginar un futuro con ser una fuerza colonizadora y cosas de esas no es algo que debemos dejar de lado. entonces es parte de esta intención de preguntar dónde está el futuro, sobre todo ahora que claramente los futuros posibles no son muy bonitos. bueno, eso es todo por el momento. Yo creo que lo que me gustaría hacer ahora es escuchar de cada uno de ustedes cuál es su interés en estar aquí y qué es lo que hacen y después de eso podemos platicar de cómo pensar acerca del futuro por una forma relativamente constructiva. Bueno, pues comenzando un poco con la plática de a dónde de qué es el futuro pues precisamente mucho del proyecto de Viral comenzó con esa pregunta ¿no? como hacia dónde va el futuro y me interesa como mucho retomarla ¿no? Decía por ejemplo la académica Naomi Clay ¿no? que exactamente este es un momento histórico ¿no? Precisamente por cómo se están jugando las fuerzas puede pasar todos los escenarios posibles ¿no? Incluso ella plantea que en cierta manera obviamente hay fuerzas que lo están empoderando y que lo están guiando hacia una visión tal vez más apocalíptica fascista del planeta ¿no? Pero que la misma historia y monta ella un ejemplo a ese ejemplo dice que precisamente por la fuerza de estos momentos ¿no? porque hay mucho descontrol también es donde las personas pueden tomar mayor participación y montar diferentes políticas que los puedan guiar hacia otra clase de futuros ¿no? Entonces desde esa perspectiva creo que creo que es cierto ¿no? O sea creo que el futuro no puede estar escrito ¿no? O sea por más que hubiese una fuerza una persona o un interés político o económico supamente fuerte que está impulsando las cosas creo que hay muchos factores que implican el futuro per se que no se pueden controlar ¿no? Ustedes nosotros diseñando narrativas o diseñando experiencias pensamos que el usuario va a hacer esto pensamos que el usuario va a hacer esto o otra cosa pero la verdad es que el usuario pasan diez mil cosas que no podemos controlar y que eso es lo padre que eso es lo chido que no podemos controlarlo ¿no? Entonces pues desde esa perspectiva más bien dicho tratamos de aceptar y de poner dardos ¿no? en lo que queremos como futuro ¿no? Eso es lo que lo que yo me hace pensar esta onda del futuro ¿no? No sé cómo cómo lo vean por allá Pues ¿podría contribuir en algo? Sí Sí, claro Ah, sí Bueno me gustó Luis mucho la idea de que hay que tener una idea de futuro de una manera constante porque bueno al enfrentarse a estos medios uno siempre piensa bueno ¿qué voy a hacer con ellos? y como tú dijiste la cuestión de la comunicación transformar la bueno la computadora se ha vuelto una herramienta de comunicación la computadora está en los teléfonos celulares o sea ahora sí despertamos a todas horas con una computadora al lado el despertador está en el celular ese tipo de cuestiones y lo que decía Vinicius también me parece interesante que hay una parte digamos utópica y una anti-utópica y estamos siempre oscilando entre una cosa y la otra y yo quisiera agregar algo que me parece importante sobre también cómo estas ideas de futuro pues se nos deshacen las promesas de la realidad virtual del arte en la realidad virtual por ejemplo no una de tantas cosas parecía aquí en el centro multimedia por ejemplo se desarrollaron estas promesas y había muchas expectativas y uno crea muchas expectativas y luego esas expectativas pues se te caen y solo las vienes a ver no sé yo vine a verlas qué sé yo cuando empezaron esto en finales de los noventas creo los vienes a ver casi veinte años después vienes a ver algo de lo que se estaba pensando en aquella época realmente hacer escultura virtual por ejemplo o realmente manejar una muñeca virtual que puedes estar eso creo que hasta ahora ha tenido una ha cumplido digamos con lo que se estaba soñando en ese entonces entonces tiene uno que ir sobreponiéndose a una serie de frustraciones digamos en lo que uno espera y lo que uno logra y ahora apenas estamos empezando a ver eso en forma de museo estamos empezando a ver que las expectativas que teníamos entonces eran muy grandes y que no se cumplieron y que tal vez era frustrante y ahora las vemos desde desde el futuro en el que estamos para esa época y las vemos ya un poco más comprensivamente y estamos empezando a hacer arqueología de eso y vaya pensar por ejemplo yo les decía le decía a mi hijo bueno el minecraft es un juego retro o sea es una tecnología de pantalla que que busca precisamente la simplicidad o esta cosa que se veía como pixelado como limitado las figuras todas cuadradas y es ahora es estética se convirtió en una estética de lo de lo antiguo y bueno lo otro que quería yo agregar es sobre la simplicidad yo creo que las respuestas por lo simple no por lo excesivamente complejo tienen unas expectativas más simples de la capacidad de los espectadores lectores cuando alguien se topa con una narrativa por ejemplo excesivamente compleja generalmente la bota y dice no porque hay una gran contradicción entre la inmediatez y la complejidad o sea uno presenta algo muy complejo pero después lo rehúye eso sería lo que yo quería contribuir nada más me hace pensar en algo que hice deliberadamente que forma parte de como pensar acerca del futuro es esto que estás hablando de las las arqueologías digitales tiene que ver un poco con esto de presentar la idea del futuro como la historia de una idea del futuro la historia personal de una idea del futuro y en este sentido me utilicé a mí mismo como un ejemplo porque pues es lo que sé mejor y les estaba platicando de cómo me imaginaba el futuro en los años 70 cómo me lo imaginaba en los años 90 cómo me lo imaginaba a principios del 2000 y cómo me lo imagino ahora son cuatro ámbitos completamente distintos creo que con lo que acabas de decir te enfocaste muchísimo en esta esta relación con el futuro que es que es que es que es constructiva y pragmática en el sentido de que sentimos o creemos que al imaginar objetos que existirán en el futuro y activamente construirlos construimos el futuro que es una idea poderosísima y es lo que yo me encontré fuertemente establecido en el en el en el MIT Media Lab que es muy parecido al al centro en el que es en México nomás que lleva 50 años empezando a trabajando no como Media Lab pero como otros laboratorios que se convirtieron en eso entonces este esfuerzo de de convertir el futuro en algo que es no solamente especulativo y predictivo sino algo que es constructivo un futuro que se puede diseñar y que se puede experimentar en 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 la práctica es es poderosísimo y y efectivamente a a largo plazo termina logrando que ciertas nociones de futuro terminen convirtiéndose en el presente con el que vivimos todos nosotros eso no hay ejemplo más claro de eso que la la realidad mediatizada en la que vivimos ahora con 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 los sistemas de computo en red y la transmisión de videos en vivo y sociales y todo lo demás totalmente cierto la pregunta la pregunta se sostiene no esta 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 idea de futuro es una idea de futuro que fue construida socialmente viene de alguna parte y y no es necesariamente la idea de futuro que por ejemplo quisiera construir me encanta la idea de ir al espacio en cohetes me encanta no me gusta mucho la idea del terminator de la bomba atómica me encanta la idea de que podamos tener expansiones sensoriales que nos permitan ser super humanos no me encanta la idea de terminar en matrix no pero siempre es como esto que dices todas estas ideas de futuro tienen su lado bueno y su lado bueno pero pero son ideas de futuro que a fin de cuentas llevan un rato con nosotros y creo que y creo que la pregunta principalmente busca 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 explorar y y si y si pudiéramos inventar un futuro diferente cuál sería no cuál sería este futuro y y cómo comenzamos a hacer esto y y por qué queremos un futuro diferente bueno yo creo que el mundo en que vivimos hoy día es el ejemplo preciso de por qué queremos un futuro diferente al menos así me lo planteo yo entonces ahorita llevamos son las 9.25 estamos en el presente y tenemos un futuro muy breve juntos en el sentido en el que yo voy a estar como como este como guiando la conversación entonces quisiera pasar a la parte en la que pasamos de a ahora sí que voy a voy a aplicar la cosa como de 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 más taller en la que me gustaría que todos participáramos y voy a hacerles una pregunta que la posibilidad de desencadenar una discusión esto simplemente es como un primer paso esta pregunta es me gustaría saber de cada uno de ustedes cuando eran niños que querían ser cuando cuando fueran grandes y esto esto es así si lo quieren compartir si no me importa que querían ser cuando fueran grandes después cuando tenían alrededor de 20 años de edad quién decidieron que eran y qué pasos estaban siguiendo para continuar esta historia y finalmente dónde estamos el día de hoy dónde nos vemos en 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 cinco años y esta última pregunta la odio porque cada vez que yo hice una entrevista de trabajo en alguna parte siempre me la preguntaban y se me hacía extremadamente limitante y me desarmaba y después me di cuenta que aunque me causa emociones terriblemente negativas es 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 una pregunta poderosísima si la sacas de ese contexto ¿no? ¿por qué me negaba yo a tener la capacidad de imaginarme a mí mismo en un futuro próximo en términos en términos prácticos? no era lo que yo me negaba a aceptar que tengo que pensar en mi futuro en términos prácticos es una cuestión bueno tenemos un primer voluntario para responder estas tres preguntas no hay pues cuando yo era chico cuando yo era muy muy chico yo la verdad si te imaginaba como de chochito era más bien así como de soy astronauta ninja este jugador de fútbol americano una cosa como muy muy extraña después cuando fui un poco más grande digamos con la edad de 20 años pues la verdad al contrario creo que el futuro la verdad no me preocupaba pero el futuro a largo plazo siempre era como una cuestión como muy de futuro a corto plazo y era como como de alcanzar el presente a mí me gusta mucho también dibujar entonces mi concentración era más bien como de cómo puedo alcanzar el presente no y como se dice y en ese sentido construir no sabía lo que me gusta y en cierta manera sabía que siguiendo las cosas que me gustan me pueden llevar como algo no sé muy bien aquí no que es diseño no también estaba como estaba muy metido también en lo del libro electrónico no que fue como un poco lo que me trajo estos lugares no y este y pues ahora pues lo mismo yo creo que en general digo ahorita que lo pienso ahorita que lo reflexiono como que veo como la hibridad desde que yo era niño no o sea como que me gusta mucho estar de formas híbridas y me cuesta mucho trabajo como decir ay yo nada más quiero hacer esto yo nada más quiero hacer esto entonces me gusta combinar y ir sacando como cosas entonces este pues de ese sentido pues ya ahorita lo veo mi futuro pero lo veo en el pasado eso está bueno veo mi futuro pero lo veo en el pasado esa la voy a usar pues si me apunto también Luis Vinicius yo cuando era niño yo quería bueno yo soy del 60 entonces pues a mí me tocó toda la era de la carrera espacial entonces yo quería ser astronauta y un pastel de niño pues tenía una astronauta y mis juguetes eran de astronautas y viajes interplanetarios y toda esta cosa que bueno hasta la fecha la ciencia ficción me sigue interesando mucho yo creo que es una fuente también precisamente para tratar esto de los futuros y bueno sobre esto que decía Luis que lo de los futuros es un tema muy bonito porque bueno conforme uno va avanzando el futuro ahorita que lo decía bueno yo te lo digo un hijo que tiene 20 años 20 años 18 entonces lo que va va pasando está está viendo con mayor claridad ¿sí? y se va restringiendo al mismo tiempo entonces cuando el día me volvía a pensar en el futuro pensaba que es mil ahora ya veo que no ¿no? este y de ahí bueno pasar a los decías 20 años ¿no? a los 20 años yo estudiaba ingeniería quería ser ingeniero quería acabar en industria ¿no? mi padre fue también ingeniero y siempre me gustan las cosas de ingeniería pero después me encontré con la cosa de las humanidades con la escritura y ya los 30 años podría decir que yo ya quería ser escritor la lectura había entrado no me había dado cuenta y pues empecé a escribir poesía y pues a partir de ahí entonces yo quise ser poeta y me fui a trabajar salí de trabajar en la industria precisamente donde me sentía un poco asfixiado y entré a la academia a la universidad donde tengo unos horarios que adoro ¿no? totalmente enloquecidos ¿no? trabajo pero no tiene uno que estar a las 7 8 de la mañana en tal lugar y no puede salir hasta tal hora en fin hay como una relación ambivalente en esta cuestión de las dos culturas que serán tres o cuatro o las que sean ¿no? y bueno pues hoy ¿no? hoy estoy contento en lo que en lo que hago y regresé a trabajar con la cuestión de medios electrónicos y literatura ¿no? que en un principio me parece una relación muy muy árida muy cerrada estrecha pero nunca y no me metí y ahora regreso sería eso entonces hola voy a entrar al al taller porque está padrísima también la pregunta padrísima la pregunta soy cristiana fíjate que me quedé pensando que tanto también nuestra aspiración o visión del futuro está obviamente influido por de dónde venimos incluso culturalmente yo crecí en Alemania soy alemana y entonces crecí en los setentas bueno y y mi aspiración o mi idea del futuro bueno como yo me veía de grande de futuro era como haciendo algún trabajo social este idealmente en África ¿sabes? como con esta cosa que creo reflexionándolo un poco si viene de todo un bagaje todavía como de ser nieta del holocausto ¿no? una cuestión como de querer hacer el bien que luego es una es una carga una responsabilidad también ¿no? con la que uno tiene que lidiar de pronto ¿no? y bueno y luego mi carrera ya ya mi realidad digo fue no no fue eso termina en México pero este estudié ciencias políticas en una primera carrera que también tengo un poco una carrera este no lineal o una trayectoria no lineal y terminé en el cine ¿no? terminé como también con un con un proyecto más bien narrativo como de otra manera que Luis pero bueno creo que nos une como la a todos ¿no? incluso todos y todas aquí como el interés por la por las narraciones por por las diferentes maneras también o los nuevos formatos que dice Luis ¿no? entonces terminé este sí no sé ahí sí ya sería como una cuestión como más amplia pero digamos yo nunca me imaginé el futuro como algo tan distinto eso sí este y bueno más bien plagado como de estas también de estos deberes que también o sea hasta cierto punto también son bonitos puede ser ¿no? o sea el querer ayudar pues es algo bonito pero si era una cosa como muy como con un bagaje moral este fuerte también ¿no? pero bueno me interesa como mucho llevar a la discusión también cómo están entremezclados todas estas temporalidades el pasado el presente y el futuro y cómo al final se hace una amalgama y cómo yo todavía o sea chica como que podía pensar que el futuro era algo que obedecía a una noción del desarrollo lineal de un desarrollo científico del desarrollo tecnológico y no de que el futuro pues de hecho estaba como sucediendo en el momento presente y que podíamos como tú dices y me encantaría como como seguir ahondando en eso cómo el futuro se construye a partir de la especulación narrativa eventualmente también si ese ese es precisamente el punto que me encanta discutir una y otra y otra vez no solamente que la especulación narrativa construye el futuro sino qué significa esta especulación narrativa y en qué forma se puede liberar de de los futuros pasados que también es es una pregunta que es es clave a bueno voy a voy a voy a seguir abriendo momentos de silencio esperando que que más de nuestros amigos participen con su estabilidad de regiones a ver si quieren hola buenos días es que es que bueno ahora estoy reflexionando en todo lo que están diciendo ustedes y esto del futuro que para mí siempre ha sido un espacio bastante vertiginoso por una cuestión de personalidad y perdón pero aquí voy a sacar mi diván portátil de analista acostarme en el diván y es que a mí me da un poco como de miedo siempre pensar en lo que en lo que puede pasar porque a mí no me gusta tomar vaya lo replanteo como que siempre me gusta pensar en algo que muy seguro o sea que seguramente va a suceder que seguramente va a ocurrir entonces yo cuando era niña no recuerdo haber pensado ajá cuando sea grande quiero ser y me parece muy extraño porque todos quieren ser los astronautas bomberos mi hija quiere tener una hija de cuatro años y quiere ser paleontóloga y luego después de ahí iba a pasar bueno antes de eso quería ser astronauta ahora quiere ser paleontóloga y así y entonces yo trato de hacer memoria y no realmente no no recuerdo algo así en específico siempre fue una niña muy supongo metida en libros toda la vida y supongo que a lo mejor había una especie de intuición dentro de mí que sabía que me iba a dedicar algo relacionado con los libros y si por eso a los 20 estaba con los libros hasta las narices estudiando letras pero todavía no tenía clarísimo qué es lo que quería hacer si hubo un momento en mi vida en la adolescencia en la que pensé en el que pensé que quería ser programadora mi papá es ingeniero entonces él así feliz porque iba a seguir su línea pero mi papá en el fondo siempre quiso ser periodista entonces le dije bueno pues vas a estar todavía más feliz porque me voy a dedicar a algo que se relaciona con lo que tú querías no con lo que eres ahorita ¿verdad? y en cinco años la verdad es que no tengo idea más bien sí porque a mí siempre me gustaba mucho la docencia y también siento que en el fondo algo en mí me decía que me iba a dedicar algo relacionado con la docencia y lo que hice fue que empecé a mezclar este primer interés con programar con este interés de toda la vida que son los libros y terminé haciendo teoría o estudiando teoría sobre literatura electrónica y todas estas manifestaciones y en ese sentido a mí me encanta la literatura especulativa me encanta me encanta es yo creo que mi literatura favorita particularmente si es mexicana porque siento que ahí está todo el futuro el futuro que al final termina o no termina pasando o como ya pasa muchas veces con el futuro que es el futuro que nunca pasó siempre nos está dando ideas no solo para no solo para hacer cosas en el arte sino para reflexionar posibles escenarios como el que estamos viviendo actualmente ¿no? en cuantas novelas no habíamos encontrado ya este escenario muy parecido pero si no le entramos a ese tipo de literaturas pues difícilmente vamos a poder entender qué es lo que qué es lo que puede venir después y pues ya más o menos por ahí mi aportación Sigo con mi estrategia de silencio nada más para provocar participación si quieres yo puedo decir algo si puede claro pues siguiendo con nuestra charla este cuando yo era niño lo que más me interesaba ser o lo que no en el futuro era Wonder Woman entonces me gustaba mucho La Mujer Maravilla y la vida en en esta serie de los contentas y después digamos que obliga a mis padres a que me compraran todas los cómics sobre Liga de la Junta y después me fui digamos con otros superhéroes me gustaba mucho jugar o imaginar que tenía superpoderes que podía hacer cosas y y empecé a escribirlas un poco y así fue como empecé como imaginar a través de la escritura pero como el cuerpo extendido con otras capacidades que no tenemos en este en este plano es creo que eso se conecta con que decidí estudiar literatura y a los 20 años yo ya estaba en la carrera estaba estudiando letras muy contento pero tampoco lo tenía muy claro me gustaba mucho la poesía escribía poesía y me iba muy bien con eso después estudié una maestría y ahí ya como que la imaginación no sé algo le pasa cuando estás entre la academia y la creación algo sucede y a mí me sucedió de abandonar un poco de maestría para hacerme más académico analista escritor en el medio y hasta hace apenas unos cuatro años que empecé a pensarme en otras formas y no es que me gusta pensar en el futuro creo que me apagulla pensar en el futuro y eso que el futuro viene muy jodido para todo porque también son ideas que no son propias no son mías el futuro es una construcción colectiva de una narrativa molar grandotota que no da chance que pensemos en otros futuros posibles y se nos mete por todos lados y parece que ya no hay chance de más entonces ya tiene que pensar como en el futuro y que un poquito más siguiendo la idea de esta mujer Donna Haraway pues pensar en el presente y mejor resolver y pensar como quiero ser ahora hoy mismo en este momento etcétera pero en realidad eso también es un juego con el futuro porque es ese continuo ¿no? y actualmente en mí yo me imagino mi futuro o mi presente yo creo que está vinculado con la idea que tenía de niño de los superpoderes pero ahora no quiero hablar de los superpoderes sino de las cosas que podemos a partir de este siglo 21 y las crisis que estamos experimentando y las que vamos a experimentar que están vinculadas con la tierra y nosotros juntos viviendo en sociedad etcétera y también lidiando con esos problemas me gusta pensar en qué emociones nuevas que no hemos sentido antes vamos a sentir o si nuestro cuerpo nuestros cinco sentidos se van a desdoblar y van a ser siete y van a surgir nuevos dos que nos van a ayudar mucho en un futuro a conectarnos con otros seres vivos y no ser los dos sino que también como actores en esta el traminado resomático que es el nuevo universo eso me gusta mucho porque insta la tecnología y la tecnología antes pensaba que eran herramientas para que nos ayuden a vivir esa mamada yo creo que también la tecnología somos nosotros y y la y nos da identidad y es y y nosotros le damos la identidad es como que ya si nos sentimos vivimos desde siempre con la tecnología no estamos separados de ella entonces me gusta pensar que también a través de la tecnología hay nuevas relaciones con otras personas nos podemos enamorar de unos nos podemos enamorar de otros tener relaciones sexuales más sabrosas acá este una relación filial diferente a sa entonces como que ese es mi futuro que me gusta imaginar bueno parece que nos quedan tres minutos de tiempo entonces voy a voy a voy a intervenir muchas gracias a todos los que participaron aprendí de cada uno de ustedes y espero cada uno de ustedes haya aprendido muchísimo de los demás a sí mismo y voy a empezar a pochear que es algo que me pasa porque vivo en Los Ángeles esa es otra de las cosas me quedé con las ganas de que en lugar de tres minutos tuvieramos otras cuatro horas definitivamente creo que con suficiente tiempo podríamos escuchar de todos y empezar a discutir acerca de las ideas que han sido puestas sobre la mesa que definitivamente me ha resonado muchísimo el siguiente el siguiente paso que tenía yo planteado pero pues nos quedan dos minutos tiene tiene que ver con con un poquito más de estas ideas en cierto sentido en cierto sentido quiero mezclar ese pragmatismo de la pregunta de la entrevista de trabajo de dónde te imaginas en cinco años con 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 estas ideas súper personales de 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 futuros que son imaginarios y que y que vienen y que vienen del del centro de la imaginación o del o del o del o del o del o del subconsciente o que vienen a satisfacer necesidades creativas a que tienen que ver con fantasías de cualquier tipo no y y y me encantaría hacer esto porque no lo he no lo he hecho con un grupo de gente jamás en algún momento participé en talleres en los que en los que se se desarrollaban estas experiencias negativas cuyo 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 propósito era justamente la inmersión de los participantes en en futuros imaginarios pero desde un aspecto por ejemplo de de desde aspectos de de salud pública para imaginar cómo responder a una pandemia y cosas así o sea siempre era como este este ámbito súper súper analítico del que hemos estado hablando que tiene que ver con academia y con con la practicalidad de imaginar si un futuro posible que se pueda utilizar pero creo que hay algo en este lugar de los de los de los futuros impráticos que es precisamente en el quehacer artístico donde como como fue dicho previamente por algunos de ustedes este nos podemos nos podemos imaginar cosas que tal vez no tengan mucho sentido pero son los primeros pasos a futuros que que realmente que realmente tienen 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 más que ver y estoy de acuerdo con eso con 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 resolver ese futuro que se convierte en el presente y en forma más más tal vez lírica o lúdica o lo que sea ya estoy desvariando un poco pero eso es porque se me acabó el tiempo y tengo tantas cosas que quisiera decir y escuchar al mismo tiempo y preguntar pero les les agradezco mucho haber estado aquí con nosotros y de veras aprende muchísimo voy a voy a voy a voy a crear un documento que voy a compartir con ustedes con algo de bibliografía y algunas anotaciones que hice sobre sobre la platica y quien quiera seguirle pues ahí estamos perfecto pues muchas gracias que podemos también digo a manera más como dices muchas seguir ahorita que pusiste todas estas cosas del futuro y Cristín cuando llegó hace rato preguntaba que si habías hecho la pregunta de el futuro y de imaginemos porque había les había dicho yo generalmente todas estas talleres algunas dinámicas donde pregunto o hago cosas luego los mando a Excel ¿no? y algunos de ustedes que han estado aquí previamente lo saben perfecta perfectamente entonces esta vez dije no pues ahora vamos a escribir porque ya esto está en la computadora y estarlo guardando pues por lo menos que tengamos algo y dibujar y ya vemos qué hacemos ¿no? entonces la idea básicamente era traducir porque ahorita nosotros somos una comunidad ¿no? que somos la comunidad Jitsi 07 que es la dirección IP y la puse a traducir a a como se dice a un a un lenguaje de de ceros y unos ¿no? a un lenguaje binario yo pensé que iba a salir una cosa chiquita ¿no? dije ¿qué tan largo puede ser largo? bueno pues no salió un documento bastante largo como un párrafo de ceros y unos la idea con esos ceros y unos era como intercambiarlos para ver qué cuáles eran sus sueños del futuro y cómo se cómo se cómo sus sueños del futuro se vinculan con sueños en su mente ¿no? con lo que recuerdan un sueño viejo pero sin querer creo que con la actividad de de Luis se ha prestado como muy bien para 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 ver lo que hemos soñado cuando éramos niños lo que pensábamos de nosotros mismos ¿no? lo que pensamos del futuro ¿no? de mañana ya ahorita también aquí en el chat hay varios de ustedes que ya están diciendo diferentes cosas también de de lo que van pensando en general de la idea del futuro y pues nada no creo que eso esa actividad de de imaginar es la que es virtuosa ¿no? eh comentaban eh por ejemplo de 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 virtualidad ¿no? de de se piensa como esta onda tecnológica de estos gobles ¿no? pero lejos se piensa como de de hecho simplemente de poder imaginar yo no sabía que no toda la banda puede imaginar o sea estaba leyendo que hay incluso como o sea que no que hay gente que de plano no puede formar tampoco imágenes que hay una enfermedad psicológica donde no forman ninguna imagen ¿no? eh y pues la verdad me parece ciertamente pues triste me parece bastante triste porque porque el acto de imaginar y de poder simplemente llenar eh formular algo ¿no? especular eh me parece súper rico me parece súper rico y pues muy interesante pues muchas gracias este Luis no sé si alguien más quiera aportar algo más bueno pues entonces nos cerramos muchísimas gracias por 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 el taller este Luis gracias Gracias.